¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! color que tenía. Miren mis uñotas. ¿Cómo los quieres, eh? No estoy nada acostumbrada a tener uñas tan largas, vean nomás. Esto se me rompió. Es la uña chueca. Yo estoy muy contenta también porque mi hermana me hizo este hermoso vestido para el video. Se desveló hasta las 4 de la mañana para tenerlo listo. Hermoso, hermoso. En el video ya lo van a poder ver con más detalle. Ahí está, ahí en donde tenemos. Mis chiquillas aquí en el fondo te presentas, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sé que puedo ser la mejor y tengo una gran pasión. Y estoy muy contenta también. Mi más perfecta. Mi más perfecta. Y es lindo. Tu mris? Y eres uña chico en el fondo te presentas. ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Siento una nana huayca! ¡Vamos a disfrutar! ¡Despierta tu ser! ¡Vamos a disfrutar!